Un triunfo importantísimo, 1 por 0 consiguió el Deportes Quindío jugando como visitante en el Armando Maestre Paballó de Valludupar. El planteamiento táctico que ha dispuesto el técnico Oscar Quintabani desde que inició el cuadrangular le ha dado excelentes resultados que con tres defensas centrales, dos laterales con proyección, un hombre neto de contención, dos armadores y dos puntas, le manejó el compromiso al Valludupar Fútbol Club que no logró descifrar el esquema planteado por el director técnico de los cafeteros. No, muy contentos porque este partido era muy importante, éramos los dos equipos que veníamos allí liderando, nosotros con un partido mero, pero ese partido hay que jugarlo todavía, o sea que prácticamente nos enfrentábamos con un rival con pretensiones. Creo que iniciamos jugando muy bien, con buen dominio de pelota, con mucho orden, con mucha presión, con mucha presión alta y tuvimos, yo creo que tres, cuatro opciones para haber hecho algún gol más y sabíamos que el juego de Valludupar era intenso y yo creo que hasta ahí, porque ya cuando viene la lluvia el partido se vuelve dividido de pelotas aéreas, se busca de otro camino, de otra manera el gol. Bueno, creo que los dos rivales jugaron, hay que felicitar a los muchachos porque pusieron su físico en más de una oportunidad y eso hay que valorarlo, porque es lo que es justamente el fútbol, esa intensidad, esa valentía por la competencia. A los 20 minutos le filtran un balón a Gilmar Filigrana, que graba en velocidad y cuando se disponía a definir fue sujetado por el defensa, Saramis Rodríguez, a lo cual el árbitro del compromiso decreta como pena máxima traduciéndola en gol, Jairo Roy Castillo. Para la etapa complementaria, en una cancha muy pesada por la lluvia que cayó sobre el sector del estadio, el Valludupar Fútbol Club intentó por todos los medios de llegar al empate, pero no logró conseguir su objetivo porque el excelente comportamiento de los defensas del Deportes Quindío no permitieron que vulneraran la portería de Sánchez. Con este marcador, Deportes Quindío queda como líder único de su grupo con 10 puntos a falta de dos partidos, Valludupar 7 puntos restándole un partido, Unión Magdalena 3 puntos y Atlético 1 punto, estos dos sin ninguna posibilidad. Por el resultado negativo, por el desarrollo del juego, queda uno tranquilo. Tenemos que asumir colectivamente la mala decisión de un solo jugador de nosotros que termina cometiendo un penalti infantil para que ellos convirtieran después en gol. Es una mala decisión, como lo dije y lo reitero. Tenemos que asumir colectivamente el resultado, pero las cosas son como son. Una individualidad, una mala decisión termina afectándonos en el marcador final. Del resto creo que el equipo empujó, tuvimos la posesión de la pelota, pero no fue una posesión estéril. No tuvimos 10 opciones de gol, pero generamos creo que 4 o 5 circunstancias de gol clara, donde el arquero ataja un tiro libre, otro balón de costado que termina pegando en el palo y saliendo, otro que pega en la malla lateral y otras cuantas aproximaciones dentro del área, a pesar de que ellos son un equipo denso, que defienden un 5-4-1. Yo hago un balance general de los dos partidos, ellos tuvieron 4 aproximaciones al arco y de esas 4 convirtieron 3. 2 allá en Armenia, hoy tuvieron una en un penal y con esas se quedaron. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias!